Adultos mayores y trabajadores del Centro de Salud de la Alameda de la Secretaría de Salud de Guerrero protestaron en apoyo a la doctora Adriana Coifier López, quien por ser personal de confianza fue reubicada en otro centro de salud. Así lo denunció la doctora encargada del área de diabetes Yadira Jiménez Nava. Están elaborando aquí seis años y no habíamos tenido absolutamente ningún tipo de problema como para que amerite su cambio. Pero pues como es un personal de contrato, pues obviamente a veces creo que eso permite o facilita a las autoridades que la quieran mover para otro lugar. Sin embargo, yo soy de base y hay varios compañeros de base que también estamos apoyándola. Porque bueno, son movimientos injustos que obviamente ella por ser de contrato, pues no puede apoyarse en nadie, porque no es una persona sindicalizada, ni hay nada que la respalde. Ella simplemente está sometida. Los adultos mayores insistieron en que han recibido una atención apropiada y digna por parte de la doctora, ya que les ha dado seguimiento a los diversos tratamientos que llevan a causa de su edad, por lo que consideran injusto que la Secretaría de Salud realice cambios de personal eficiente. RTG Noticias, Felipe Zurita.